En el Volcán encuentras de todo, cuchillos profesionales, platos, copas, artes y mucho más. Siempre pendiente de las últimas tendencias gastronómicas, incorporando el mejor diseño. Visítanos en nuestro nuevo corner Chicureo, en las tiendas Luis Pasteur, las tranqueras Mall Plaza de Gaña o San Diego. Y también en www.elvolcán.cl Ah, y visita nuestra nueva tienda ubicada en Mall Plaza El Trébol en Concepción. El Volcán, el especialista en mesa y cocina.